bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de gemiris vamos a ver qué es geminiana geminiano lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan poste geminiana geminiano si tienes alguna duda si estás pasando por algún tipo de problema por algún tipo de conflicto lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo para una consulta personalizada para una consulta personalizada simplemente escribiéndome o llamándome a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot la carta del caballo de copas la carta del 5 de espada la carta del 6 de copa la carta de la reina de espada caballo de espada caballo de espada mira geminista la verdad comenzaste con ciertas cartas comenzar con el caballo de copa habla de libertad de sentir esa libertad y ese deseo de cambiar y de comenzar a transformar tu vida y buscar de cierta manera lo que tanto anhelas y lo que tanto quieres el 5 de espada es una carta donde debes tener cuidado con enfermedades como son los problemas con los problemas gastrointestinales problemas con el colon problemas con la vesícula debes hacer un tratamiento cuidarte mucho lo que es la la diabetes o ver si en tu familia hay alguna persona que haya sufrido de diabetes o de alguna situación de ésta luego tiene la reina de espada con el caballo de espada esto habla geminiana y geminiano de una locura una separación mira gemini yo te quiero preguntar tu pareja de la noche a la mañana recogió las cosas y se fue de tu casa o tú has tenido algunas disputas algunos problemas algunos conflictos con tu pareja y tienes la necesidad como de de separarte de irte a veces no sabes que estás haciendo dentro de esa relación o sea que habla de problemas y aquí también habla reina de espada y caballo de espada dos personas que viven juntas pero que están durmiendo en cama separada aquí hay que tener mucho cuidado el plano emotivo sentimental por cada ruptura separación conflictos y problemas dentro del matrimonio dentro de la relación sentir que no se tiene suerte en el amor sentir que una relación pasada es más tuviste una pérdida o tu pareja falleció o algo por el estilo y todavía su espiritualidad como que está contigo y no te permite o no te deja conciliar una nueva relación en tu vida entonces verás que las cartas están bastante fuertes la reina de espada y el caballo de espada aquí habla también de un viaje que quieres realizar para ir a visitar familia o para compartir en familia o para compartir que se te puede bloquear se te puede estancar tú en este momento amiga y amigo del signo de géminis tienes algún conflicto algún problema con alguna hermana con algún hermano por alguna herencia o tienes un problema con una con una hermana con un hermano por diferentes puntos de vista por el carácter por su personalidad ha decidido aislarte o apartarte la carta de la reina de espada y la carta de la caballo de espada con el 5 de espada tú tuviste tú perdiste a un familiar a causa de un infarto un ahogamiento le faltaba el aire le dio algo la carta del ermitaño el 6 de oro la carta del 7 de espada la carta de 10 de espada el otro voy a mostrar algo miran todas las espadas como están estas cartas miran las cartas que están saliendo tocamos este tema pero ahora nos viene un 10 de espada un 7 de espada un 6 de oro y la carta del ermitaño creo que en este momento debes tomar la iniciativa amiga y amigo del signo de géminis debes tomar la iniciativa y generar algunos cambios en tu vida intenta negociar lo que estás viviendo lo que estás pasando trata de buscar un equilibrio en todo mira géminis a veces es difícil tocar a ciertas cartas pero mira tienes un trabajo complicado y que te produce cierto dolor de cabeza yo siento que tú tienes que aprender en este momento amiga y amigo del signo de géminis a interpretar los sueños porque yo siento que te llegan mensajes yo siento que hay algo a nivel espiritual que se está conectando contigo quiero que me entiendas geminiana geminiano siento veo por lo que dicen las cartas 10 de espada 7 de espada y el ermitaño de que tú tienes que aprender a interpretar los sueños para saber que lo que esas espirituales tu cuadro guía espiritual te está indicando o el mensaje que te está enviando para que puedas saber vas a comenzar a compartir con una persona geminiana geminiano que te va a crear como incógnita sabe que es difícil géminis comenzar una relación con alguien o comenzar una relación con alguien y saber y no saber o sea no saber a ciencia cierta si realmente la persona quiere estar contigo no quiere estar contigo te quiere no te quiere o sea un día está bien un día te responde otro día no es como sentirse en el aire es como estar en la cuerda floja un día de espada geminiana geminiano es una carta donde tú estás buscando respuestas en este momento en tu vida tú estás en una etapa geminis donde tú dices Dios mío pero qué es lo que está pasando conmigo qué es lo que está pasando con mi vida qué es lo que tú quieres Dios es una incógnita es sentirse atrapada o atrapado en algo y buscar salida estás buscando geminiana geminiano una salida una oportunidad un desahogo no te voy a decir algo geminiano geminiana cuídate de gente mentirosa la gente mentirosa suele ser muy hábil pero son muy fáciles de involucrar a otros en sus mentiras en sus estafas y en sus fraudes así que cuídate de personas envidiosas el 6 de oro el 7 de espada y el 10 de espada dice tienes que tener cuidado mira antes de gastar que los ingresos son mayores que los ingresos que los ingresos son mayores que los ingresos porque de resto vas a tener muchos problemas de ahora en adelante escúchame algo amiga y amigo del signo de géminis necesito que agarres aguardiente sal marina leche alcanfor pimienta negra pimienta blanca todo esto lo mezcles muy bien vas a comprar en un vivero si no tienes cerca la planta de la cayena la cayena tiene si la busca en la plataforma de google tiene miles de modelos distintos necesito que sea la planta de la cayena y esa la vas a limpiar junto con el aguardiente con la pimienta negra con la pimienta blanca con el alcanfor con la leche y vas a conseguir sal marina y la planta de macurite necesito desintoxicar tu cuerpo de toda esta mala energía porque la carta del diablo es una carta de envidia es una carta de oscuridad es un daño es una carta de algo espiritual que te puede estar ocasionando un estancamiento quiero librarte de esa situación necesitas una vela blanca y una vela negra y esas dos velas la vas a unir con una cinta roja la vas a encender y te vas a limpiar con su fuego con una candela te vas a limpiar así te vas a pasar rápidamente por tu cuerpo te vas a limpiar la cabeza la vas a pasar por tu cuerpo la vela y vas a ir pidiendo luego te vas a realizar el baño este baño es excelente para desintoxicar tu organismo señores es sumamente sencillo en tres cápsulas de alcanfor y pimienta negra pimienta blanca sal marina leche la planta alma purita si la consigue consigue las cápsulas todo esto va bien mezclado y se la va bien la cabeza se la ven bien que debes limpiarte de verdad que si géminis tu número de la suerte el número 71 09 7 109 vámonos con cáncer